Andrés Guzmán es un influencer del vecino municipio de Yondó, Antioquia, el cual está nominado a los premios InstaFest como el mejor nano-influencer del año, el cual ha logrado ganarse el cariño de muchas personas en Facebook y 13 mil en Instagram. A sus 18 años, Andrés ha logrado llegar a miles de personas que han reproducido cantidad de veces sus videos. El proceso que hasta este momento lleva un año le ha permitido relacionarse con creadores con más seguidores y experiencia en el medio. Este creador de contenido, gracias a su creatividad, espontaneidad y sentido de humor, cada vez conquista más las redes sociales. Hoy nominados a los premios InstaFest como mejor nano-influencer del año, muchísimas gracias a todos los que me apoyan, a todos los que me conocen, y a los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Andrés, soy de Yondó, Antioquia. Por mucho tiempo me he destacado por hacer varias labores del medio digital en Barranca Bermeja, en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta y aquí en Yondó, por supuesto. Su presencia en las plataformas virtuales y la creación de contenidos, labor que desarrolla desde hace un año, le ha permitido relacionarse con creadores con más seguidores y experiencia en el medio, lo cual ha sido de mucha salida en su carrera. Barranca Bermeja me ha ayudado mucho en este proceso porque allí es donde hemos podido traer a los grandes influencers que hemos traído acá. No sé si ustedes se acuerdan de una caravana que hicimos con un grupo de trabajo que yo tenía anteriormente. Pero bueno, ahorita ya estamos trabajando diferente, estamos trabajando más profesionalmente, estamos trabajando con marcas más posicionadas en el mercado. Andrés espera seguir creciendo y compartiendo su experiencia e ideas con quienes le siguen. Gracias por ver el video.